hola hola buenos días buenas tardes buenas noches en el lugar donde se encuentran hoy los quiero invitar a que me acompañen a hacer una rica agua fresca miren aquí tengo tres tazas y media de hielo aquí tengo cuatro naranjas esta es una manera de cómo hacer agua de chía con naranja bueno mis señoras en tiempo de calor una rica agua fresca de chía con naranja vamos a preparar el agüita bueno mis señoras mire yo así es como yo la preparo tengo un esprimidor pero quiero enseñarles como a veces cuando no tenemos un esprimidor lo podemos hacer a mano cuando tenemos naranjas y no sabemos cómo a veces decimos hay tengo una naranja dos naranjas y pues no nos alcanza para toda la familia entonces hacemos una rica agua de chía con naranja usted también la puede hacer de limón el agua de chía usted la puede preparar con cualquier fruta no le hace la fruta que tenga la puede hacer con manzana de pera de lo que usted tenga mi señora y le va a quedar un agua bien rica sabrosa deliciosa a tiempo de calor o cuando uno está pasando economía en casa verdad a veces no tenemos para comprarnos un refresco y podemos hacer una rica agua saludable así de chía bueno mis señoras esto fue lo que me salió de cuatro naranjas miren entonces ahora lo vamos a corporar a la jarra donde está el hielo así esto es yo les muestro verdad lo que yo hago verdad este esto es lo que yo hago como para no tomar como muchos refrescos miren aquí son tres tazas y media de azúcar porque la jarra está grande entonces dependiendo su jarra que ustedes tengan mis señoras es la cantidad que ustedes le van a poner este de azúcar verdad esta es la que yo uso porque la jarra está grande entonces es dependiendo la el tamaño de su jarra es como usted lo puede este hacer mire aquí le voy a poner cuarto de taza de chía y luego a mí me gusta echarle mucha chía porque es algo que te ayuda para el estómago miren otro cuarto de taza para esta cantidad que estoy haciendo miren la jarra la jarra es grande usted puede pensar que está chiquita pero está bien ampudona miren esta jarra la compré en un lugar donde venden cosas ya de segunda mano por acá venden cosas nuevas en ocasiones esta jarra estaba en una caja había llegado como un regalo para alguien y yo pienso que las personas la mejor no lo miró no sé entonces estaba ahí en su caja tal como la habían entregado entonces estaba nuevecita y yo la compré y se me hizo preciosa hermosa miren tiene una zanahoria tiene un jitomate y yo creo que esta es una lechuga bueno seguimos con el proceso del agua de chía con naranja deliciosa a poco no se le antoja bueno mis señoras miren ya tenemos todo aquí incorporado ahora le voy a poner tres tazas de agua vamos a ir viendo a ver cómo lo voy a ir necesitando y como les comenté dependiendo la cantidad que ustedes vayan a hacer yo lo mezclo así que quede bien mezcladito la chía es bien sabrosa si también usted conoce la linaza también la puede preparar en agua fresca así aquí el tiempo ahorita está caluroso por donde yo me encuentre entonces por eso yo les estoy enseñando esta manera de cómo hacer una rica agua hasta para llevar al trabajo verdad este lleva una rica agua fresca en su traste lo puede llevar en un vasito con tapadera y con su hielo y sabe tiene una rica agua bien sabrosa bien deliciosa yo aquí lo estoy mezclando bien porque quiero que se mezcle bien el azúcar y agarre bien el sabor de la naranja y miren esta jarra me costó dos dólares y pues está nuevecita y yo la quise estrenar con ustedes mostrándole con dos dólares miren cómo encontré esta jarra hermosa a mí me gusta visitar estos lugares que son de segunda mano porque uno encuentra cosas buenas cosas nuevas y eso es una manera de cómo a veces ahorrar bueno seguimos haciendo el agua fresca bueno mis señoras ya está el agua fresca miren qué riquísima pero esta deliciosa miren en esta vamos a servir el agua de naranja y hice una de limón quiero mostrárselas miren lo hice también en esta jarrita chiquita les muestro así porque miren yo hice esta agüita fresca porque siempre todos los días hago un agua fresca esta bajarrita te ayuda para dos personas para el resto del día miren les quiero mostrar cómo queda un agua fresca rica deliciosa de limón este de limón miren agüita de chía usted le pica un limón lo pela bien peladito y le pone uno allí esta jarrita yo le pongo dos limones pero si usted no tiene mi señora usted póngale un solo limón dependiendo como le digo lo que ustedes tengan es lo que usted le puede poner entonces preparamos esta agüita rica sabrosa miren así con su pajilla o su popote como usted lo conozca mi señora como se diga allá en cualquier parte de la tierra siempre tenemos un nombre para las cosas y pues en de donde soy yo se dice pajilla aquí se dice popote pues bueno ahora vamos a servir la de naranja miren van a ver qué rica está está deliciosa mi señora sabrosa cocineras y cocineros en cualquier parte de la tierra donde usted me vea espero que se le antoje esta rica agüita miren qué ricura de agua sabrosa miren está deliciosa mis señores usted le da un traguito a esta agüita de chía con naranja está pero sabrosísima miren la del limón y la de naranja que les parece mi linda señoras bueno esto les quise mostrar el día de ahora cómo tener una rica agua fresca en casa bueno mis señoras nos despedimos sin no decirnos hasta la próxima chao chao